No ha habido líos, ¿no? No se perciera, que me ha traído una cosa. ¿Te ha sacado el favor? No ha llegado, por supuesto. Veremos una matemática final. Vamos a ir viendo que algún responsable de los distintos grupos se vaya acercando, porque va a costar en que van a ir unos flotraikers. Y luego, que no se marche nadie, porque al finalizar vamos a juntarnos con todos los grupos, pero tiene una gran foto de familia, de lo que ha sido el evento hoy aquí. Son muchas gracias a las personas que han participado en este evento. Así que me vais a permitir, o no, si nadie os cae, yo lo interno. Me vais a permitir el nombrar a todas las personas, a una central, que han sido partícipes de este festival. Lo agradecemos a la Junta de Concierto, a la Junta de Iniciativas de las Fronterizas, a la comunidad europea, a los fondos, a los fronterizos, al Ayuntamiento de Cámara, y a la Junta de 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 la Junta, y a losие en esa Actuaria, aunque sonrsos como hace que no hacen un placer, hasta la Junta de 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 la Junta, símern�� más, ha perdido, el hombre, el hombre, el hombre, el arctisto Juan Maezana de 24 horas y Luis de Noticias Castilla y otro mes y medio que hubiera sido un señor de la licenciado de nuestro festival. Y nos agradecemos a un responsable de los efectos turco, danzadas antes de la Nura del Loro, las mujeres de la Núñez de Angudia, las mujeres de Fonte de Nava, las mujeres de Castellpan, Opoa, Sufín y el Nuka, como supuestamente la invitada de uno por favor que se acerque y el Núñez de Angudia. Vamos a hacer una entrega entre los dos para los participantes, que se van haciendo en el Álvaro, y las mujeres de los retos y los recuerdos. Si no se importa lo es el papel de la Núñez de Nava, que se hacían tras daño del grupo, es la buena idea de la Núñez de Angudia. Venga, vamos haciendo entrega. ¡Vamos! 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 ¡Mira, ve! Sin querer que yo... Gracias. 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 Bueno, una vez que hemos hablado con los grupos y el enriqueceder para los grupos, Vamos a comenzar con los detalles para las instituciones, que si ellos se ve igualmente posible, pueden desarrollar una fuerza de la área de mercado. Queríamos preguntar a un representante de la zona de la Estadio de León, un detalle de menudo, que si salvo su presencia allí, y no vamos a desesperar, ya no vamos a morir. Una última pregunta, por otro de los patrocinadores de los que financian esto, es la Administración Provincial de Camila. Por favor, Aurelio Tomás. Bueno, esperamos un poquito para él. Por favor, también. Bueno, lo recuerdo es todo. No, no, no. Por favor, por favor, para cuando la leo recoge el detalle de la Diputación Provincial. No sé si me hace una clase porque si ellos, si los que quieren usar a las asociaciones, que nos podríamos realizar este libro a las asociaciones que van a tener un sonado el gran presidente del concurso y de la administración el gran presidente del concurso ha hecho más parte de los estudios excelentes y de pacificadores también creo que debería hablar de todos los eventos aparte de la asociación de todos los grupos en todos los lugares en el pabellón etc. por favor José ¡Gracias! 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 Mario Martínez, que ha estado quitando la mano a todos los campos, que ha estado acá, corriéndolas, apoyando, preguntando pequeños y agradecimientos a las gracias a los hermanos. ¿Alguien? 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 ¿Está ahí? ¿A las dudas? ¿A las dudas? Hoy han podido estar en la campaña. Seguro que está aquí en la mesa de sonido, haciendo esto, que suele regular el tirado ahí. Por favor, Alfredo Domínguez y Marta Marcos, por favor, que estéis ahí sin tener la reparta y favoritos. ¡Gracias! Y para alguien, no para alguien, a un colectivo más que para alguien, que ha estado con nosotros toda la semana de hoy, porque los he visto aquí, haciendo un mando tarío de trabajo, moviendo vallas, son todos. Son mi gente, son mi peña, son mis hermanos, todos los integrantes de la cosa extra. San Pedro y San Antonio, por favor. ¡Aplausos! Y bueno, ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!